Pues de mala hostia, está de muy mala hostia porque estamos de puta madre y porque nos ha tocado mucho los cojones lo que ha pasado. Esa es la realidad, pero bueno, no queda más remedio y estas dificultades pues lo que nos van a hacer es más fuerte. Totalmente, totalmente. Hasta ese momento estábamos siendo infinitamente superiores, controlando perfectamente al Huesca, llegando, hemos tenido dos o tres. Una bastante clara, dos llegadas buenas y bueno, a partir de ahí, pues evidentemente el partido es otra historia y pues nada, otra vez más. A ver qué día tenemos suerte que nos toca a nosotros, a favor. Joder, injusta. No sé, dímelo tú. No sé, injusta. Ni ellos la habían pedido. O sea, no roja jamás en la vida, jamás en la vida. Estamos jugando la vida, tienes que tenerlo tan clarísimo, tan clarísimo. Está Pastora a tres metros, José llegando, pero jamás en la vida. Es roja, vamos. Pero vamos, pero vamos. Pero bueno, lo dicho, siempre nos tocan estos en contra. Qué casualidad. Somos el equipo que menos faltas hace, que menos amarillas tiene y que más expulsiones tiene. Es de risa, vamos. De risa. ¿Y han dado alguna explicación ahí? No, 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 no. Qué van a dar explicación. Al revés. Es más, ellos los de rojo lo veían todo clarísimo. Que eran todos, lo veían que era expulsión clarísimo. Ellos al final se protegen entre ellos, pero bueno, así está la película. Estás preparando un partido que es un partido además cojonudo, cojonudo, con un equipo que está en un momento cojonudo, como lo dije el otro día, y que te compromete con muchas cosas. Y lo habíamos preparado a conciencia, estamos bien. Veníamos con esa intención de poder ganar y poder hacer lo que estábamos haciendo hasta el minuto 30, hasta que el árbitro ha decidido que el partido se acababa. Hola, Eder Marro, beno en directo per Andorra Esportiu. Has parlat que, aviam, quan ens toca a nosaltres, tens la sensació que a l'Andorra se li pita malament, que hi ha hagut diverses accions durant la temporada que poden determinar. Para nosotros siempre hay algo. O sea, la de Klerk, que es una jugada en la tibia, que esto, no, pero es que si no está apoyada no sé cuánto. La de Rubén contra el Zaragoza, es que claro, tiene mala suerte, pero le da la cara. El año pasado no sé cuántas. Siempre contra nosotros, siempre, qué casualidad que hay alguna explicación para las jugadas. Pues nada, eso, lo he dicho. A ver qué día nos pasa a nosotros, siendo los que más atacamos, los que más balón tenemos, los que menos faltas hacemos, los que menos amarillas tenemos y demás. Qué casualidad que seamos los que más rojas tenemos. La verdad es que no me entra en la cabeza. Es imposible, imposible que nadie me lo pueda explicar y que me lo pueda argumentar.